Tome la vibra Me pinta la vaina, tú sabes que no cojo esa Y si lo siento doblado, tú me imita, lo endereza Es furioso este estilo, eso no hay ni que decirlo No lo pone a vibra, gasto en mi cuarto, sí me dilo You lo go, no lo go, no twee Go pon me a vibra, gasto en mi cuarto, sí me dilo You lo go, no lo go, no lo go Pone a vibra, gasto en mi cuarto, sí me dilo You lo go, you lo go Come y va a dar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!